Con un resultado de 1-2 cayó el combinado cesarense frente a su similar de la Guajira en el debut del Campeonato Nacional Juvenil que se llevará a cabo en Valledupar hasta el próximo 17 de mayo. El equipo local abrió el marcador a los 15 minutos de la etapa inicial a través de Andrés Arias, quien impactó de cabeza luego de un cobro de tiro de esquina. La Guajira remontó por intermedio de González y Oñate. En el compromiso que abrió la primera jornada, los departamentos de Bolívar y Atlántico igualaron a un gol. En la segunda fecha, Cesar se estará midiendo al seleccionado del Magdalena, que llega con un día de descanso en el juego de fondo, mientras que la Guajira enfrentará a Bolívar a la 1 y 30 de la tarde, descansa Atlántico. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad. Doblecita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques. ¡Gracias!